¿Hace cuánto que no me tocas? Ya ni siquiera me miras. Cuando nos casamos, ¿no eras así? Mira lo que tenía su papá en el bolsillo del pantalón. Ay, mami, no te malvibres, a lo mejor... Hiciste pedazos mi confianza. Tengo el penoso deber de avisarte que tu marido acaba de entrar a un hotel de paso. No puede ser. Y tú hiciste pedazos de nuestro matrimonio. Lo que callamos las mujeres. Te fraudaste mi confianza. Eres una ladrona. ¿Pensaste que no me iba a dar cuenta? Pero yo no le robé nada, señora. No soy una ladrona. ¿Cómo no? Ropa, zapatos, collares. De todo me robaste. Por esta que no le robé nada. ¿Dónde está mi vestido rojo? ¿Yo qué voy a saber? No lo he visto. Me costó una fortuna. Aparece porque aparece. ¿Dónde está Malagradecida? No sé, no lo he visto, señora. Vas a ver si no aparece. Deja que lo encuentre. Te lo pones a escondidas, ¿verdad? Ay, confianzuda. Pero deja que lo encuentre y me las vas a pagar. Chivo. Mi vestido rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo escondiste? Yo no lo tengo, señora. No lo he agarrado. ¿Cómo no? Mis collares, mis blusas, mis pantalones. ¿Dónde están? Yo no tengo nada, señora. No soy una ratera, no le he robado. Seguramente los llevaste a tu pueblo y los malbarataste, ¿verdad? No, señora, yo no le he robado. Ay, ya cállate, mentirosa. Pero te voy a correr. Pues córreme si quiere, pero ya no me grite. No soy una ratera. Pues sí, te me largas en este instante. Ya no te quiero ver en mi casa. Vámonos de aquí. Pues me voy. Hola, ma, ya vine. Ay, mi amor, qué bueno. ¿Qué hay de comer? Ay, ¿qué te parece si te haces unas quesadillas e inventas algo? ¿No hizo de comer tacha? Eh, no. ¿Por? La corrí. ¿De veras? Sí. Defraudó mi confianza y me robó. Ay, por cierto, ¿no te falta ropa, accesorios, zapatos? No, 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 para nada. Pues es que a mí por poco y me vacía el clóset. Pero a ver, ¿cómo? ¿La cachaste robándote? Pues no. Ma, yo creo que la corriste sin ninguna razón porque tacha es súper buena onda y además cocina delicioso. Pues no, no la corrí sin razón. Me falta mi vestido rojo, uno carísimo, que me pongo muy poco y además es mi preferido. Siempre lo tengo en el mismo lugar y de pronto ¡pum! ¡desapareció! ¿Lo has visto? Sí, es una retro, ¿no? Que te llega como por los tobillos. No estoy para bromas, hija. Lo has visto. Ay, ma, ¿cómo lo voy a ver? Bueno, pues, ¿ves? No la corrí sin motivo. Y para colmo, tu papá que no llama. ¿Tenía que llamarte? Pues hoy es nuestro aniversario. ¿En serio? Sí. ¡Ay, felicidades! Mi amor, cuidado con mis vestidos. Ay, mami, perdón, perdón. Pues acabó de planchar. Es que quería abrazarte, perdón. Pues sí, tu papá no sé, no sé qué le pasa. Hace años me llamaba y me pitaba... Ay, mami, mira, mira, no te preocupes. Yo ahorita le llamo, ¿sí? No, no le llames. Vamos a ver con qué sale ahora. Bueno, pues igual y te tiene una sorpresa, ma. Pues eso espero, hija. Eso espero. Bueno, ya me voy por mis quesadillas, ¿eh? Ándale, ándale. ¡Felicidades, ma! Gracias, mi vida. ¿Papá? Estás hablando al teléfono de Donato. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje, gracias. Deja su mensaje. La llamada contará después del tono. Siempre es lo mismo. La llamada contará después del tono. Hola, ya llegué. Vaya, pensé que se te iba a olvidar que tenías casa. ¿Y ese tonito qué? ¿Estás de malas otra vez? Piénsale. Hice algo que te molestó. ¿Qué día es hoy? Martes. Donato, es nuestro aniversario y se te volvió a olvidar. Sí, caray, se me olvidó. Mira, me dejaste vestida y alborotada. Está bien, vamos al restaurante que quieras. No, ya no quiero salir. Muy bien, entonces celebramos mañana. No, lo que no fue hoy no será. Mira, Ofelia, como tú quieras, ¿sí? Tuve un día espantoso. Qué casualidad. Yo también tuve un día espantoso y, sin embargo, me acordé de nuestro aniversario. Mira, por favor, no me chantajees, ¿sí? No te pongas en ese plan. Donato, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no me miras? ¿Por qué ya no estás? Ofelia, Ofelia, por favor, ¿sí? Contigo no se puede. Donato, por favor, no me dejes con la palabra en la boca. Donato, ven acá. ¡Tacha, abre la puerta! Ay, carajo, la corrí. Angelita. Disculpa que te caiga sin avisar, pero quiero contarte algo que traigo atorado. Bueno, pues yo creo que me lo cuentas luego porque yo traigo un entripado que la bilis se me va a derramar. A mí ya se me derramó. Ay, no, 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 no. Te apuesto que mi coraje es mucho peor que el tuyo. Hoy en Corajes ganó oro, plata, bronce, todo junto y yo solita, amiga. Vájame, ¿qué te pasó? Ay, no, qué horror, qué horror, qué impotencia. Mira, es que estuve en el mercado y me pasó algo horrible. ¿Te asaltaron? No, ¿cómo crees? Algo mucho peor. Estaba yo escogiendo la fruta cuando de repente alguien detrás mío ay, Dios mío, como que sin agua va me manusea toda. Pero así, como en plan morboso, cochino. Ay, no, no, qué mala onda, yo roqueasco. Pero por lo menos te volteaste y lo golpeaste. Ay, no, no, me paralicé, no pude hacer nada. Angelita, ¿ese tipo merecía por lo menos unas bufetadas? Ofe, ¿qué tipo? Me malo, soy una vieja. ¿Por qué olvidaste nuestro aniversario? Y dale con lo mismo, Ofelia. Mira, no me tires de a loca. Merezco una explicación. ¿O qué? Siéntate. Mira, tengo muchísimos problemas en el trabajo, ¿sí? Tantos que olvidé hasta lo más importante como es nuestro aniversario. ¿Ok? ¿Contenta con la explicación? No, porque me estás mintiendo. ¿Qué te pasa conmigo? Me tiene que pasar algo. Sí, de otra manera, no hay razón para que me trates así. Ofelia, estás alucinando por nada. ¿Hace cuánto que no me tocas? Ya ni siquiera me miras. Cuando nos casamos, ¿no eras así? ¿Por qué cambiaste? ¿Cuánto reclamo? Si quieres que me sienta culpable, ok, ya lo lograste, ¿sí? Siento culpa, me arrepiento. Por enésima vez te pido disculpas, ¿ya? Hay alguien más, ¿verdad? Vivo para mi familia y para mi trabajo. ¿Tú crees que si apenas puedo con una mujer, quiero otra? ¿Estás loca? No, no estoy loca. Andas muy raro conmigo. Ofelia, te voy a pedir un favor, ¿sí? Déjame dormir. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cuanto pueda voy a tratar de, no sé, de llevarle un restaurante para lo del aniversario, ¿ok? No, papá, yo creo que vas a tener que reponerle todo. ¿Qué? A tu mamá ni reponiéndole todo lo que le robaron. Está haciendo un berrinche, ni aunque le compre todo va a acabar con eso. Mira, mejor cuando se le pase ese berrinche... No es berrinche. Y tampoco quiero que me devuelvan nada. Ojalá entendieran con qué poco me daría por satisfecha. Ay, por favor, con tu actitud de mujer premenopáusica, ¿quién te va a satisfacer? Papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué le dijiste eso? Pues es la verdad. Para como está, yo no soy único para poderla satisfacer. Es imposible. Mi papá anda muy ocupado, anda como zombi. Creo que por eso se le olvidó el aniversario de bodas. Pues tu mamá tuvo razón en armarle un súper pancho. Sí, la neta es que nunca la apela. Pero bueno, deja que ellos resuelvan sus problemas, ¿sí? Sí, intento no tomar partido, pero me cuesta mucho trabajo. Haces bien, mi amor. Pero, en serio, deja que ellos resuelvan sus broncas. Sí, es que son muy orgullosos y... Y no sé, siento que no van a dar su brazo a torcer. Pues, como hijo de padres divorciados, puedo decirte que lo mejor es que no tomes partido, mi amor. No manches, Enrique, ¿estás diciendo que se van a divorciar o qué? No, solo te estoy diciendo que no te metas. Eso es cosa de dos. ¿Y tres o multitud? Pues sí, mi amor, pero es que si se divorcian, me muero. Ya, no exageres. Tranquila, todo va a estar bien, ¿sí? No, es que no exagere, mi amor, pero es que nunca me haces caso. Ay, ya. Dame un beso. No, no, mi amor, no te voy a dar un beso, ¿ya? Dame un beso. No, no, mi amor, ya, dale, no, ya, mejor ya vámonos, ándale. Buenas. Buenas tardes. ¿Me da un kilo de manzana, por favor? Sí, cómo no. Oiga, Mariceta, ¿y ahora por qué no mandó a Tacha? Ay, ya no trabaja para mí. Ay, ya sé, le brillaron los oros y le ofrecieron más sueldo. Sí, sí, eso fue. Epa, ¿qué está pasando por ahí? ¿Están asaltando? Eh, ah, es la vieja esa que le mete la mano a las mujeres. ¿Cómo? ¿Una mujer? Sí, es una vieja que les mete la mano a las que agarra descuidadas. ¿Qué? El otro día hasta golpeó a una y la dejó toda manoseada. Ay, qué horror. Una mujer. Ay, no, qué horror. Dime, por favor. Sí, hasta los de la delegación ya van a venir. ¿Cuánto le debo? Eh, son sesenta... Esa vieja mano larga se va a volver toda una leyenda. Deja nada más que intente volverme a poner una mano encima. Y ahora sí, le vuelo los dientes de una cachetada. O de perdiz le pongo un ojo morado, ¿ya? Ay, no puede ser. ¿Por qué no? Ay, no estoy hablando contigo. Ay, perdón, Angelita. Lo que pasa es que ahora no aparecen las blusas de seda, las nuevas. ¿Las que compraste en el aule? Sí. Mira, cuando estaba Tacha, pues, no sé, podía pensar que ella era la que me robaba, pero pues ahora no sé qué pensar. Ay, no, amiga. Búscalas bien. No estoy loca, Angelita. Ya te dije que las busqué y no están. Oye, ¿y quién te ha visitado últimamente? Nada más tú. Ah, ¿no vas a pensar que yo? No, no, por supuesto que no. Tú eres como de la familia. Oye, ¿y cuando se fue Tacha, te regresó el duplicado de las llaves? Ay, no me acuerdo. Ay, ¿cómo no te vas a acordar? Pues es que estaba muy enojada y la verdad, pues, no me acuerdo. No, 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 no. Ahorita mismo buscamos ese duplicado. No, 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 mira, de aquí a que las buscamos, de aquí a que me acuerdo si las puse o no las puse, mejor voy a llamar al cerrajero y que cambie la combinación de todas las chapas. No, pero esta, no, pero esa. Ya quedó. A ver, pruébelo. Ay, muy bien. Esta era la última que quedaba, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿cuánto le debo? A ver, espérame. Aquí tiene. Si necesite otro juego, se lo cobraría aparte. Bueno, me imagino que acepta tarjeta, ¿verdad? No. Bueno, pues entonces, en cuanto llegue mi marido, mando y que le pague, ¿sí? No, no acepto tarjetas ni fío. Fuero pago en efectivo y al terminar el trabajo. Pero es que yo no tengo esta cantidad. Bueno, entonces déjeme ir al cajero. Ten, ten, luego me lo das. Ay, amiga. Gracias. Muchas gracias. ¿A usted? Con permiso. Ándale. Tanto por unas malditas chapas. Lo que pasa es que cambió la combinación de todas las chapas. Ofelia, te vieron la cara. No había necesidad de cambiar las chapas. Bueno, lo hice para que Tacha no vuelva a entrar. Pues no que la corriste. Pues sí, pero entró cuando no estábamos. Ay, por favor, eso no es cierto. Se me perdieron dos blusas. Y entonces la detective deduce que Tacha entró con el riesgo de que la descubriéramos, por favor. No estoy loca, sé lo que digo. Estás paranoica. De seguro esas blusas las mandaste a la tintorería, pero ya no te acuerdas. Mira, Donato, basta. Si tanto te duele, yo pago. Mira, por favor. No es el dinero del cerrajero. Es más, aquí está. Aquí lo importante son tus ganas de jorobar y que de todo armas un maldito lío. Mira, ni estoy loca ni paranoica y sé lo que digo. Oye, ma, ¿esto se lava aquí o en tintorería? No, se lava aquí, mi amor. Ok. ¿Y esto? ¿Qué pasó, ma? Mira lo que tenía tu papá en el bolsillo del pantalón. Ay, mami, no te malvibres, a lo mejor... No, no. Es una sorpresa de mi papá para ti. Ahora sí me las va a pagar. ¿Qué regalo ni qué regalo? Está abusado, mi vida. Pero se va a tener a las consecuencias. Esto no se lo voy a perdonar. No voy a permitir que me ponga los cuernos, hija. Mamá, yo creo que esto debe tener una explicación. ¿Crees que esto tenga una explicación? ¿Qué es esto, Donato? Estoy más sorprendido que tú, Ofelia. No tengo idea. No te hagas idiota. Lo sabes perfectamente. ¿O qué? ¿Apareció en tu pantalón por arte de magia? Mira, ¿de qué me estás queriendo acusar? Luego tú eres bien distraída del seguro. Tú lo pusiste y ya no te acuerdas. Lina es testigo. Ella vio cuando lo encontré. ¡Lina, hija, ven! No metas a nuestra hija en tus cosas. ¿Quieres? Vas a aclararme esto delante de nuestra hija. ¿Qué pasó, mamá? Dile a tu padre. ¿De dónde saqué esto? De tu pantalón. ¿Qué te dije? Eres un mentiroso. Arreglen sus cosas. A mí no me pongan en medio. ¿Por qué quieres poner a mi hija en mi contra? Yo no tengo idea de lo que estás hablando. Las cosas están muy claras. No las niegues. Ay, ¿saben qué? Ya me cansé. A mí ya no me metan en sus cosas. ¿Lo ves? Seguramente tienes un amante. ¿De qué estás hablando? Nada más pusiste a mi hija en mi contra. No tengo idea. Hiciste pedazos mi confianza. Y tú hiciste pedazos nuestro matrimonio. Ya no te soporto. Ni yo a ti. Siendo así, te voy a ahorrar las cosas. Ya que todo el tiempo estás encima de mí, estás culpándome, estás... No sé, estás loca. Este matrimonio es un infierno. Quiero el divorcio. Ya sabía que ibas a salir con eso. Mira, haz lo que se te pegue la gana. Lárgate de una vez. No te quiero volver a ver. Anda, vete. Las cosas no se van a hacer como tú quieres, Ofelia. Sí, me voy a ir. Pero primero vamos a vender la casa. Y entonces sí, después me largo. Gracias. Mi mamá lleva más de una hora encerrada y mi papá está en su estudio. Qué situación. No te pongas así. No es tu culpa. Fuiste una testigo a la fuerza. Sí, tal vez mi mamá tenga razón. Yo estoy segura que solamente lo hizo para sentirse apoyada. Oye, ¿y si de veras tu mamá puso el lápiz labial en el pantalón como dijo tu papá? No, mi amor, ¿cómo crees? Mi mamá es incapaz de hacer algo así. Hola, Enrique. Buenas noches, señora. Buenas noches. Sí. Muchacho, buenísimas. Ya le contaste lo que pasó, ¿verdad? ¿Y qué te parece? Ahora resulta que la mala del cuento soy yo. Te pregunto qué que te parece. Dime algo. Señora, perdón, es que no puedo opinar al respecto. ¿Y por qué no puedes? Mamá, ya, por favor. Déjalo hablar. Señora, a su marido no lo conozco y a usted, aunque le he tratado muy poquito, le tengo mucho aprecio. Perdón. ¿Te parece justo que me haya pedido el divorcio? Mamá, lo estás comprometiendo, no te va a contestar. Le das la razón y por eso no opinas. Mamá, basta. No, no basta. A tu padre le he dado lo mejor de mí, mi juventud, mi amor, mis cuidados. Y mira cómo me paga. Mira, 20 años, 20 años de entrega total y el señor me pone los cuernos. ¿No es suficiente para que me expreses una opinión? Perdón, señora. Mamá, ¿sabes qué? Ahorita no sepa hablar contigo, así que nos vemos al rato, ¿sí? De cualquiera lo hubiera esperado menos de tu esposo. Infeliz. Ay, ¿qué cosa? Yo no sé por qué los hombres siempre hacen la misma tontería. En vez de pensar con la cabeza, piensan con el... Ay, Angelita, por favor. Necesito que me ayudes. Necesito saber si me está engañando, Donato. Ay, amiga, por favor, no dejes que la furia te vuelva loca. Necesito pescar lo infraganti. ¿Pero te das cuenta lo que acabas de decir? Sí. Ay, Ofelia, mira, cuando lo veas con otra, te vas a llevar un disgusto horrible. Pues necesito saber con quién me engaña. ¿Y para qué? Pues para sacarlo de mi corazón. ¿Y si reaccionas mal? ¿Y en ese mismo momento quieres matar a golpes a los dos? No, eso no va a pasar. Ay, no, no, no. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar ante algo así. No, no, no. Estoy dispuesta a... A jugármela. Angelita. Ay, amiga, no sé qué decirte. Pues sí que sí, necesito de tu ayuda. Es que me voy a traumar si... Si no consigues nada y... Y nada más envenenas tus sentimientos. Mira, voy a aceptar la verdad por más dura que sea. Ponte en mi lugar. O sea, estoy con una rabia, una duda terrible. Si descubro que me engaña, pues voy a poderlo sacar de mi vida para siempre. Te vas a torturar. Y yo no sé si tenga hígado para poder soportarlo. Yo no sé si tiene... Gracias. Gracias. ¿Ofelia? ¿Ofelia? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Dónde andas, Ofelia? Te quiero invitar a comer. Sí, aquí, con Angelita. Bueno, como quieras. Yo ya estoy en la casa. Ah. Bueno, está bien. Nos vemos, sí. Bye. Ay, lo hemos seguido por todos lados varios días. No lo hemos dejado ni a sol ni a sombra. Ay, Ofelia, tenemos que reconocer que Donato no está metido en nada chueco. Si anduviera con alguna volada, ya lo hubiéramos visto con ella. Pero, ¿entonces el lápiz labial que encontré en su pantalón? Ay, pues, los hombres tienen muy mal gusto para las bromas. Se llevan muy pesado. A lo mejor algún amigo se lo metió. Pues, bueno, a lo mejor tienes razón y estoy haciendo olas donde no las hay, pero independientemente de eso, mira, se suma el que Donato hace mucho tiempo, pues, no me procura, no se fije en mí. Tú sabes, intimidad. ¿Y tú, amiga? ¿Tú lo procuras? ¿Tú lo buscas, lo seduces? Ofelia, por favor. Que dejes eso. Yo sé lo que hago. No, no sabes lo que estás haciendo. A mí nadie me va a mover del estudio. Pues, yo sí. Te traigo de vuelta a nuestra recámara, que es donde debes estar. Ah, nada más porque tú lo dices. Así como tú ibas imponer las reglas para divorciarnos, pues, yo las impongo para que regreses a nuestra recámara. Ay, pues, qué pena, fíjate. Porque ya inicié los trámites para el divorcio y no los voy a suspender. Hay que darnos la oportunidad de rectificar. Pues, para que este matrimonio no sea un infierno, como tú me dijiste hace unos días. Mira, por favor, Ofelia, olvídate de cualquier reconciliación, ¿sí? Y tú, olvídate de tu terquedad y baja por un instante la guardia. ¿Dónde estoy agrediendo? Estás actuando en contra de mi voluntad. Para mí eso es una agresión. Donato, ya deja de verme como tu enemiga. Quiero hacer una tregua, firmar la paz. Tenemos una hija, muchos años de vida en común. ¿No es justo que todo se echa a perder por una tontería? Ah, ¿ahora te parece una tontería? Sí, es una tontería. Que no tengas explicación para un lápiz labial en tu bolsillo, como mi reacción furibunda, pues, es una tontería. Mira, como te dije, yo no tengo idea de dónde salió ese lápiz labial. Donato, eso ya es pasado. Solo tenemos el presente. Y si pretendemos llegar juntos al futuro, pues, tenemos que arreglar ahora las cosas. O bueno, nos sentamos en nuestro orgullo y entonces sí, sigues con los trámites del divorcio. ¿Qué estás proponiendo? ¿Olvidarnos de todo? Bueno, estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. Eres el hombre del que me enamoré, al cual no he dejado de amar. A la persona que le he brindado mi vida entera. Anda, ya, vamos a dormir. ¿Sí? Ándale. Bueno, y yo lo que les quiero proponer es que hagamos borrón y cuenta nueva. No sé, me gustaría no solo que intentáramos, sino que volviéramos a hacer esa familia amorosa que éramos. ¿Qué te parece, mi amor? Mamá, me hacen la persona más feliz del mundo. Me parece increíble que los dos se hayan dado cuenta de que los dos son unas personas increíbles y que hayan dejado de a un lado sus rollos y esas cosas. Bueno, y no sé, antes me gustaría confesarles una cosa. La verdad, el sofá de mi estudio no es tan cómodo como la cama que compartimos tú y yo, ¿eh? Ay, mi amor, yo también me sentía muy sola sin ti. Ay, no, bueno, están derramando miel. Mejor ya me voy, ¿qué hace? Me hizo tarde para la facultad. Ándale, pues, que te vaya bien, mi amor, te cuides. Gracias, mamí, los quiero. Igualmente. Bueno, yo también me tengo que ir. Tengo que ir a ver un prospecto de cliente que está muy lejos, así es que mejor voy por mi corbata. Bueno, ¿y qué te parece si te acompaño? Me llevo un libro y te espero en el auto. Ay, Ophelia, la verdad es que voy a una colonia que no es muy segura. No me gustaría que me esperaras ahí. Mira, te propongo algo. ¿Por qué no mejor me esperas y cuando regrese, no sé, me preparas algo rico de cenar? Bueno, ¿y qué quieres que te prepare? ¿O sabes qué? Tal vez sería mejor que cuando regrese nos vayamos a un restaurante y finalmente celebremos nuestro aniversario. Me parece perfecto, pero, bueno, me llamas así como si no me hubieras invitado, ¿sí? Y me dices en qué restaurante yo te alcanzo. Me parece perfecto. Te adoro, mi amor. Gracias. ¿Amor? ¿Qué haces, mi vida? Nada, amor, aquí terminando de arreglarme Estoy tan contenta con nuestra reconciliación Ay, corazón Ya también Oye, mi amor ¿Y es muy necesario que veas a ese cliente hoy? Amor, es un prospecto para un negocio No puedo fallar Bueno Pero no te preocupes, Ofelia Después de la comida, pues, no sé Podríamos compensarlo Bueno Está bien Bueno, ¿me termino de arreglar? Sí, sí, claro Bueno, te dejo Te amo Yo a ti Bueno, te amo Bueno, Juanita, estamos todo limpio y ordenado. Sí, señora. Empieza, por favor, por lavar la ropa, ¿sí? Claro que sí, con permiso. ¿Qué tal? Bueno. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Angelita. Te tengo que contar tantas cosas. Donato y yo ya nos reconciliamos. Amiga, disculpa que te hable de imprevisto, pero... ¿Qué pasa, Angelita? ¿Te escucho rara? No, no, bueno, sí. Ofelia, perdóname, no quiero ser aguafiestas, pero tengo el penoso deber de avisarte que tu marido acaba de entrar a un hotel de paso. No, no, estás bromeando, ¿verdad? No puede ser, Angelita, o sea, Donato y yo nos acabamos de reconciliar, está de lo más lindo. Te juro que me duele muchísimo darte la noticia, pero no puedo permitir que Donato te vea la cara. ¿Dónde lo viste? En el motel que está en la avenida. ¿En cuál motel? Sí, el que está cerca de tu casa, Ofel. ¿Estás segura que es él? Jamás te hubiera llamado si no estuviera completamente segura, amiga. Feliz, seguramente se está viendo con su amante. Voy para allá. Voy para allá. Mi amor, estoy preocupada. No sé qué hacer, mi papá está súper raro y mi mamá muy triste. Pero ya, mi amor, no pienses en eso. Mira, todas las parejas en algún momento de su relación tienen algún problema. Pues sí, ya sé, pero... ¿Y si se divorcian, qué voy a hacer? Mi amor, eso no va a pasar. Ya, no me gusta verte así. Oye, ¿y si vamos por unas jicamitas con chile? Para Nymart. No, Enrique, estoy hablando en serio. Yo también. Ya. ¿Sí? Bueno, está bien. Le ponemos simoncito. Bueno, sí, ya estábamos con las jicamitas con chileando. No, no, sí. No, no. No, no. No, no. Pero, Angelita, tienes que estar bien segura de lo que me dijiste. Ay, por supuesto, Ofe. De otra manera sería incapaz de haberte lo dicho. Es que lo voy a matar. Me las va a pagar. Ahora sí vas a ver quién soy. No, Ofe, por favor, así no. Evita un escándalo. Haz las cosas bien. Por supuesto que las voy a hacer bien. Ya lo verás. No podemos entrar. Hay que esperarlo aquí afuera. Si no, vamos a hacer un escándalo ahí. No se puede. Afuera, ni que afuera. Ay, no, Ofe, por favor. Cálmate, Ofe, ya entra en razón. Amiga, por favor. ¿Qué se le ofrece, señora? Necesito ver sus registros. Quiero saber en qué habitación está mi marido. No puedo dar informes de los huéspedes. Son políticas del hotel. Me importan un bledo las políticas de su hotel. Alto, por favor. No puede pasar. Entonces voy a ir de puerta en puerta hasta encontrarlo. Tranquila, por favor. Por favor. Tranquilízate, Ofe, Ofe. Tranquilízate. Si no me querías ver así, no me hubieras dicho nada. Señora, por favor, sálgase. Si no me dice dónde está mi marido, no me voy hasta que lo saque de las greñas. No doy informes. Mira, no nos van a dejar pasar. Tampoco te va a decir dónde está tu marido. Vámonos, Ofe, por favor. Es que... ¿Policía? En el hotel del parque hay una mujer imprudente que entró haciendo escándalo. No es huésped y no se quiere salir. Se está poniendo violenta. ¿Violenta me voy a poner si no me dice dónde está mi marido? Yo no sé nada. Ahorita que venga la policía se entiende con ellos. Comprende, Ofe, va a llegar la policía. Esto va a ser un problema tremendo. Ya, lárguese. No necesito un escándalo aquí. Me pueden multar o hasta clausurarlo. Entonces, ¿para qué llamó la policía? Vámonos. Somos dos mujeres solas en una situación en la que tenemos todas las de perder. Esta señorita no te va a dejar pasar. La policía no te va a dar una razón. Y tu esposo seguramente está escondido en algún basurero de esta posilga. Allá, vámonos, Ofe. Ofe, ya, por favor. Está bien, ya, vámonos. Esa mujer está haciendo tu trabajo. Para eso le pagan. Está bien, vámonos, ya. ¡Dija! ¡Ambilio! ¡Uyúdeme! ¡Suelta! ¡Ambilio, suelta! ¿La puedo ayudar en algo, señora? ¡Déjame, yo puedo, señor! ¡Eso se siente horrible! Pero esa mujer es la que salió del hotel. Ay, no sé. Mira, cuando tú estabas peleando con la recepcionista, yo sentí que alguien bajaba las escaleras, pero la verdad no me fijé. Pero lleva mi vestido rojo. Es mi vestido rojo. Donato le regaló a la desgraciada y me robó mi vestido, Angelita. No, bueno, pues hay que ser cínico para hacer esas cosas. Claro, la mando por delante para que no lo cachara. ¡Ándale, Angelita, vamos! ¡Cálmate, amiga, por favor! Un licuado de plátano, por favor. ¿Y tú de qué quieres, amor? Uno de chocolate, por favor. De chocolate. Y al rato vamos por unas manzanas, ¿sí? Sí, mi amor, ¿cómo va? Oye, ¿no quieres un flan ahorita o algo así? Señora, ¿cuánto cuesta el flan? Doce, perfecto, gracias. ¿Si quieres uno? ¡Defente ahí, feliz! ¡Angelita, apúrate, que se nos va! ¡Si nos va a ir! ¡Párate ahí, desgraciada! ¡Angelita! ¡Defente ahí, feliz! ¿Pero vas a ver si te agarro ahorita? Doce, por favor. ¡Para ti, feliz! ¡Ven acá, angelita! ¡Ay, por favor! Ay, mi amor, ¿qué más compramos? Ay, no sé, mi amor. Pues ya con todo esto tenemos, ¿no? Estaba pensando en comprar una nieve de zapotes. Sí, ¿dónde? Pues no sé, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¡Defente! ¡Párate, desgraciada! ¡30! ¡Rocas o verdes! ¡Ay, mi amor, estás tirando! Disculpe, ¿eh? Perdón. Las manzanas, cuidado. Señora, perdón. ¿Está bien? Señora. ¡Ay, allí está, angelita! A ver. Perdón, señora. ¡Levántate, infeliz! ¿Mamá? Es la vieja mano larga. Es la que le mete las manos a las mujeres. ¡Dan la cara a esta mujer! ¡Anda con tu padre! Donato, papá, ¿qué haces vestido de mujer? ¿Meterle la mano a todas? Ya salió el peine, no es la mano larga. Es el mano larga. Pero, Donato, ¿qué pasa? ¿Por qué traes mi vestido? Explícame, por Dios. ¡Llamen a la policía! ¡Qué desgraciado degenerado! Compañinos de la delegación, vamos. Apúrese, apúrese. Angelita, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Nada. Tú no tienes ninguna responsabilidad sobre las decisiones de tu esposo. Pero, ¿cómo no me di cuenta que él era el que me robaba la ropa y los cosméticos? Pero, por favor, ¿cómo vas a pensar que era él, Ofe? Mami, tú no tienes la culpa de nada. Pero es que el labial, el labial lo indicaba todo y no lo quise ver. Mira, quizá quisiste ignorar las señales que te daba tu esposo porque querías mantener vivo tu matrimonio. Nada ganas con juzgarte, Ofe, por favor. Actuaste de buena fe, lo hiciste por amor. ¿Qué pasó? Ay, Angelita, es tan horrible y absurdo que no sé ni qué decirte. Seguramente que pagando una pequeña fianza va a salir libre. No, lee lo que dicen estos papeles. A ver. El Ministerio Público pidió que lo evaluaran un equipo de psiquiatras. ¿Psicópata? Sí. ¿Tu esposo es un psicópata? Sí. Aparentemente puede llevar una vida normal, pero en el fondo pasa por encima de los demás con tal de complacer su placer. Tienes razón, Ofe, ya. Es horrible y absurdo. Viví con un desconocido. Estuve casada casi 20 años, Angelita, con un psicópata y nunca me di cuenta. Qué barbaridad. Durante tanto tiempo no supe quién era en realidad mi marido. mami, ¿puedo pasar? Claro que sí, mi amor, pasa. ¿Estás bien? No puedo creer que tu padre nos haya hecho esto. Vives con una persona toda una vida y jamás terminas de conocerla. Nunca me imaginé que... Oye, mami, no tienes por qué atormentarte por esto. Mira, a mí también me dolió saber quién era mi padre en realidad. Perdóname, mi amor. Estás pagando por los errores que cometimos tu padre y yo daría cualquier cosa para que todo fuera diferente y no sufrieras. No, 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 no tengo nada que perdonarte. Tú siempre me has apoyado y has sido la mejor mamá del mundo. Ay, mi vida. Mientras tú y yo estemos juntas, no debe pasar. Gracias. Gracias. ¡Qué bonitas flores! Se respira puro amor en esta casa, amiga. Ay, Angelita, ¿cuál? Puro amor, hombre. No, 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 si es... Ay, un pequeño detallito nada más. Ay, amiga, pues yo siento que este Marco Antonio con tanto detallito se está ganando un lugar muy importante en tu corazón. No, Angelita. No, 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 es un buen amigo y durante mucho tiempo se va a quedar ahí. Ay, pues date chance. De veras, Donato, pues ya está en el psiquiátrico. ¿Y quién sentí, amiga? Ay, pues sí, Angelita. Lo primero es mi hija y yo. Buscar una estabilidad, nuestra felicidad. Eso es lo que voy a hacer. Pues sí, amiga. Y yo estoy aquí para apoyarte siempre. Gracias. Brindemos por esto, aunque sea con café. Bueno. Salud. Salud. ¿Ahorita te pago, eh? Sí, está bien. Oye, estás bien bonita. Gracias. Neta, estás bien bonita. ¿Qué quieres? Si lo que quieres es dinero, no tengo, es mi primer vuelta. No venimos por dinero, Tarada. Venimos por el micro. Tú sigue manejando. ¿Por el micro? Sí, además te traemos un recadito del patrón. ¿Y qué patrón? Te metiste con alguien que no debiste haberte metido. Tú, suavecita, la vas a avisar. ¡Ay, suéltame! ¿Qué te pasa, vieja loca? Fuiste tú. Tú lo mataste. ¿Qué? Tú lo mataste. ¿Y qué? ¡Tú lo mataste! ¡Fue. Y qué te mate. ¡Volviendo! Es calcita.